Autoridades y personalidades del mundo del deporte, la música y la televisión se dieron cita en Córdoba para presentar Yo Sí Que Sé, una iniciativa solidaria que pretende poner en valor las capacidades artísticas de las personas con discapacidad intelectual. Yo Sí Que Sé es un proyecto de la Fundación PRODE en el que participan más de 150 personas a través de talleres ocupacionales de dibujo. De ahí salen los diseños que luego son utilizados en la producción de atractivos artículos. Semanalmente nosotros planteamos una serie de temáticas en talleres ocupacionales y nuestros usuarios dibujan acerca de esa temática. En los talleres trabajan diferentes lluvias de ideas y demás. Esos dibujos ya pasan aquí a taller a nuestros diseñadores. Escogemos los que vemos más interesantes y los que pueden ir mejor con el mensaje que queremos poner de marca. Y nuestros diseñadores tratan esos dibujos para luego poderlos planmar en los diferentes productos que tenemos aquí en Yo Sí Que Sé. Con esta iniciativa, la Fundación PRODE quiere contribuir además a generar empleo para las personas con discapacidad. El trabajo lo que aporta a la persona es autonomía económica, satisface sus necesidades materiales, le da también posibilidad de relacionarse socialmente y otra cosa que es fundamental, yo lo llamo el nivel trascendental, y es que las personas necesitan sentirse útiles en el mundo, en lo que hacen. Me gusta mucho que nuestro trabajo se expongan en camisetas, tazas, manteles, y especialmente cuando alguien de mi familia o un amigo me dice ¿Sabes qué? Esa camiseta que lleva tu dibujo se la he comprado a mi hijo, me gusta mucho. Camisetas, sudaderas, tazas, libretas, alfombrillas para ratón, baberos, manteles... Todos los artículos de Yo Sí Que Sé se pueden adquirir en su tienda en Pozo Blanco